¡Chavales! Si la fallo me gusta la sin hueso. ¡Llámenme nenas! Así los tiene. Dos huevos, así de grandes. El domingo 7 de enero se llevaron a cabo los Golden Globes, o sea los Globos de Oro, pero no me refiero a los de Salma Hayek sino a los premios de cine. ¡Rico! Y en cuanto a los actores y proyectos ganadores relacionados con Marvel tenemos nada más y nada menos que a Robert Downey Jr. Boludo el cual ganó el premio a mejor actor de reparto por su papel como Louis Strauss en Oppenheimer. Pero decepcionantemente no se hizo tendencia por haber ganado este premio, sino más bien por una filtración falsa la cual dice que su nombre estaba incluido en la lista de Epstein. Que por si no saben de qué concha estoy hablando, Jeffrey Epstein es un cerdo que ha sido arrestado dos veces por tráfico sexual principalmente infantil. El cual tras su segundo arresto se suicidó ahorcándose en su propia celda. ¡Esto es un auténtico psicópata! ¡Pum! Recién han salido unos documentos que relacionan a esta infeliz con decenas y decenas de famosos y personas superpoderosas a nivel mundial. Algunos que si por qué han ido a sus fiestas privadas. Y otros contratados sus servicios para que les rolaran a menores de edad ya saben para qué. Lista en la cual están nombres como Donald Trump, Oprah Winfrey, quien de hecho siempre tuvo la reputación de que le gustaban los niños. Leonardo DiCaprio a quien también le gustan las de 20. Y Cameron Diaz entre muchísimos otros más que parece conformar el rumor de que Hollywood sí está plagado de pedófilos. El problema es que en el caso de Robert su nombre jamás apareció en ninguno de estos documentos. Pero aún así lo están fonando en redes porque la filtración falsa se hizo viral. Pero tranquilos porque nuestro Tony Stark es inocente. Vamos a ver el van. Luego Steven John ganó Golden Globe a Mejor Actor de Miniserie por su papel como Danny Cho en Beef de Netflix. Tarou el cual recién se anunció que ya no interpretará a Sentry en el UCM por problemas de agenda. Pero mencionó estar muy interesado en hacer una película de Marvel en un futuro. Luego M El Amor de Mi Vida Stone ganó a Mejor Actriz de Comedia Musical por su papel como Bella Baxter en Four Things. Y por último la película de Barbie ganó una nueva categoría llamada Logro Cinematográfico y de Taquilla. En la cual también estaban nominadas Guardianes de la Galaxia 3, Spider-Man Across the Spider-Verse, Super Mario Bros. Movie y el concierto de Taylor Swift entre otras. Categoría la cual muchos están criticando diciendo que solo se la sacaron de la manga para premiar al cine comercial. Y así atraer más audiencia a sus premios pedorros que ya se están quedando en el olvido. Pero personalmente yo estoy mitad de acuerdo mitad en desacuerdo con esta crítica. Por un lado porque las películas deben ser premiadas por su contenido y no por su rendimiento en taquilla o por cuántos récords rompieron. Pero por otro lado no cualquier película logra conseguir taquillones históricos. Y está más que claro que cuando lo logran es porque a la gente les gustó. No por nada a la fecha en que estoy grabando este video solamente 53 películas en la historia del cine han logrado superar los mil millones de dólares en taquilla. Y ninguna de ellas es de Martin Scorsese. Pero hablando de premiaciones. El tarugo de Ryan Reynolds ganó un premio Emmy por su serie Welcome to the World's Camp. Y lo recibió nada más y nada menos que usando la máscara de Deadpool. Obviamente para promocionar la película de Chimichango que ya se estrena este julio. Lo que usa esta mierda de ser un X-Men. En cuanto a Noticias Express. El actor Adam Raver reveló una buena noticia para muchos pero mala para otros. La cual es que no regresará como Kylo Ren para ningún proyecto de Star Wars. Ni siquiera como fantasma de la fuerza tras haber dado su vida para resucitar a Rey. Así que en la película de la belleza que estará ambientada 15 años después de The Rise of Skywalker. Lo máximo que tendremos sobre este tarugo son diálogos homenajeando su sacrificio. Y por otro lado. Dicen las malas lenguas que Netflix está desarrollando una serie del tío Lucas. La cual será un spin-off de Wenday protagonizada por este cerdo. Pero también revelaron que gracias al éxito que tuvo esta serie tienen planes de convertirla en franquicia. Por lo que seguramente luego tendremos una serie de sus papás Gómez y Morticia. Luego de su hermano Poxley. Y luego del tío Cosa para después hacer una de los locos Adams. Múltiples insiders aseguran que a pesar del reinicio de la serie Daredevil Born Again. Mew seguirá siendo uno de los villanos principales. Parcel cual en los cómics es un asesino en serie al cual le encanta pintar. Solo que en vez de usar acuarelas usa la sangre de sus víctimas. De hecho una filtración de la primera temporada decía que la nueva novia de Matt Mordo. Heather Glenn iba a ser asesinada por este infeliz. Y aguado porque en los cómics Kim Pin ya como alcalde de Nueva York usó todas las masacres de Mews a su favor. Para con ellas culpar a vigilantes como Punisher y convertirlos a todos en criminales fugitivos. Por lo que todo tiene sentido. ¡Qué pedro pinche Pablo! Y por último de las noticias express. El actor Gerard Butler ha confirmado que interpretará a Estoico en la película live action de Cómo entrenar a tu dragón. Lo cual es interesante ya que él dio voz al mismo personaje en la película animada. Vive el cual es el líder de la tribu de los gamperros peludos. Y el papá del protagonista o sea Hiccup. Solo que como el cerdo está destinado a morir a manos de Drago Manodura. Digamos que es como la contraparte del tío Ben pero de esta dimensión. No, por favor, por favor no digas eso. Y ahora sí la noticia estelar. El co-creador de la Rovers Margot Gennheim volvió a armar la de jamón. Nuevamente para decir que está totalmente abierto para dirigir el posible reinicio del UCM después de Secret Wars. Pero todo el cual por si no lo conocen prácticamente es el Kevin Feige de la Roverso. Quien estuvo encargado de que estuvieran perfectamente bien interconectadas las series de Arrow. Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, Bad Woman, Superman y Lois. Y Black Lightning así como todos sus crossovers. Por lo que definitivamente tiene experiencia en ese terreno. Solo que en esta ocasión el inútil dijo que tras sus declaraciones de hace meses. Ahora sí ya tiene pensado lo que le gustaría hacer con el UCM a partir de la fase 7. Diciendo que lo primero que haría sería podar el árbol. Probablemente haciendo referencia al árbol y Brasil visto en la segunda temporada de Loki. Pero luego dio más contexto diciendo que quiere quitar lo peor no solo del UCM. Sino de todas las películas y series de Marvel. Tal vez refiriéndose a cosas como el Deadpool pedorro. La serie de Inhumans. La de Runaways. Y todos los villanos desechables que ha habido hasta el momento. Basura, basura. Luego el siguiente paso sería dejar solamente lo mejor. Seguramente refiriéndose a los cimientos del UCM. Todo el canon hasta el momento. Y los mejores y más queridos personajes. Luego el tercer paso sería refrescar el UCM. No sé exactamente a qué se refiere con esto pero tengo dos teorías. La primera es que se refiere a traer actores nuevos para personajes ya existentes como los mutantes. O sea nada de que Hugh Jackman seguirá interpretando a Wolverine. O Chris Evans a Capitán América. O Ian McKellen a Magneto. Sino nuevas caras mucho más jóvenes. Pero mi segunda teoría es que se refiere a reiniciar villanos que tenían mucho potencial. Pero que los trataron como desechables como Ultron, Maleky, los Skrulls, Daxmaster, bla bla bla. Mega basura. Y su último paso sería incluir lo más tocho de los cómics que aún no ha sido visto en pantalla. Y aquí sí especificó que se refiere a los Avengers interactuando con los X-Men y con los Cuatro Fantásticos. Algo así como Tony Stark con Reed Richards. Hulk con Wolverine. O Namor con su Storm. También que le gustaría que todos los personajes de Spider-Man estén en la misma dimensión. Y por último que al menos durante una saga dejen descansar el tema del multiverso. Lo cual podría tener sentido si usan la trama de Battleworld. En la cual Beyonder secuestró a los héroes y villanos más tochos del multiverso. Y los puso en un mismo planeta para que se rompieran el hocico entre sí. O en todo caso cuando Mr. Fantástico restableció el multiverso. Y lo mejor del universo Ultimate se fusionó con Tierra 616. Me haría en el pantalón pero me haría feliz. Y así que hasta ahí chavales, hasta ahí. No ponen en los comentarios cuál crees que será el título de la próxima saga del UCM. Y recuerden suscribación y campanación que ya casi somos 150 mil vengadores en el canal. Y saludos para... Y Javier Rivera que dice... No es Brasil, ni Argentina. Es Javier salvando mi día. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande. Todo apagaduro. Y nos vemos... Hasta la próxima. Su, su, suscríbete. Y dale a like si quieres. Su, su, suscríbete. Y dale a like si quieres. No, ni, no, ni. No, ni, no, ni, no, ni, 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 ni.